... Tendremos, pues, sin embargo, lo que es la selección mexicana que entrenó con los niños Striki, esta comunidad de Oaxaca, que visitó a la selección mayor en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano antes de partir a una gira que tendrán por Europa, previo a este viaje a España, donde estarán en Barcelona del 25 al 29 de este mes. La escuadra Oaxacaña realizó, pues, su parada y estuvo ahí practicando con el equipo nacional que se prepara para su gira a España, pues, ser partícipe del Mundial y también del Centro Básquet. Por ahí estuvo una chica de 11 años, estuvo por ahí Sergio Zúñiga y algunos de los jugadores como son Bernabé Martínez, Néstor Truce, en fin, participando con todos estos niños con la selección mexicana de baloncesto. Y ya que estamos hablando de la selección mexicana de baloncesto, fíjense que Gustavo Ayón se está recuperando casi al 100%, luego de que hace poco más de tres meses fue sometido a una cirugía en el hombro derecho. El Titan, como también se le conoce a este Nayarita, será revisado en los próximos días en Atlanta, donde sucede con el equipo de los Hawks, equipo en el que milita en la NBA, para ver si su recuperación está al 100% y puede ser partícipe del Centro Básquet 2014 en Nayarit y del Mundial de España en el mes de agosto. Además de que con el equipo tricolor ya entrenó Anthony Pedrosa y el coach Sergio Valdomillos ya tiene a sus 25 preseleccionados, de donde saldrá la lista definitiva. Vamos a escuchar a Gustavo Ayón. Yo me siento muy bien, he entrenado un poquito con el equipo algunos conceptos y la verdad que hasta que no el doctor no me dé de alta voy a poder hacer al 100% las cosas. Ahorita las hago a un ritmo un poco más lento y la verdad que estoy ansioso por recuperarme, porque me vea el doctor, me diga qué piensa, que vino este miércoles a las 11 de la mañana en Atlanta, hasta lo que lo veré y espero que me dé una buena noticia respecto a lo que ve en el hombro. Yo me siento bien, pero no sabes, él es el especialista del hombro y él me va a dar un parámetro de lo que vamos avanzando, de lo que tenemos en estos tres meses y medio que llevo de operado. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina. 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 Adrenalina.